Va a saltar el equipo de las leyendas, ya os digo, en el que hay pues una cantidad de grandísimos jugadores, tremenda, ahí está, Iker Casillas, el primero en aparecer, Iker Casillas, Bruno Saltor, ha ido angulo, era Joaquín que va a tirar el corner y que se pone allí, le va a dar la mano a uno por uno a aquella esquina. Bajo palos Casillas, la imagen del banquillo, ahora saluda Isidro Díaz también que está por ahí abajo, el corner lo saca de cabeza, la cobertura, el ritmo no es muy alto, Santi, ¿eh? En la noticia es que Manuel Pellegrini, ojo, ataca al Betis. Y el lanzamiento de Joaquín, al paro. Lo que acaba de hacer Joaquín lo mira Casillas, ¿desde dónde vas? Se conocen a la perfección. Viene de Nilsson por la izquierda, que hace la bici, aquella base, aquella base, le va a poner el balón a Borja Iglesias. Despejó la cobertura. Pero no es esa sociedad, ¿eh? Esa sociedad extraña entre Borja Iglesias y de Nilsson, a ver si nos regala un golito hoy. Cuidado con las carreras que... Ahí tenés la imagen, qué picardía la de Joaquín. Le levantó la pelota a Casillas, que intentó sacarla de media chilena, el balón se ha ido al palo. Qué calidad, ¿eh? Espectacular. Casillas vencidísimo e intenta espectacularmente sacarla de chilena, pero ni llegaba. Se cruza perfectamente. Ahí todo el rival, ¿dónde está Joaquín? Que no lo veo. Ah, está en el centro. Que buen balón largo. Va a intentar llegar Oliveira, que tiene piernas. Oliveira, Oliveira, Oliveira al área. Sí, Oliveira. Se la lleva Oliveira. ¡Ojo que puede marcar! ¡Casillas! Mucho Casillas, ¿eh? Sí, la arrancada de Oliveira. Este sí que está en forma, ¿eh? No sé, vamos, yo pego esa arrancada y estoy ya en camilla. La imagen, se la quiere pegar al palo. Así ya con los pies infranqueables. Lo vio Robben en Sudáfrica y lo ha visto Ricardo en este juego. Al córner Joaquín. La va a poner en movimiento. Al grito de Joaquín, Joaquín. Ahí está, pegadito al banderín de córner a la izquierda de la portería que defiende Iker Casillas. Se gusta de Linson cada vez que la paga. Bien. Se acerca el área, mete el balón por dentro para Borja. Iker Casillas. Casillas ya lleva dos, ¿eh? Iker Casillas. No puede. Joaquín, el balón para Oliveira. Oliveira larga. Qué pena, la intención era muy buena. Pero no... ¿Cómo pasan los años? Porque es verdad que seguramente la cabeza te va diciendo lo que quieres hacer, que hacías antes. Viene Borja, viene Borja, viene Borja. Yo creo que el primer gol, si lo marca alguien, tiene que ser Joaquín, ¿eh? Ahí va, ahí está. ¿De pega? Cambio de banda. ¿Qué hace Cantevina? Pero vamos a tener que cabrearnos un poco, ¿eh? Invitarle un poquito de chispa al partido, ¿eh? Bueno, pues Andrés Guardado, capitán actual de la plantilla del Real Betis. Balón Pía ataca al Betis y ahora vamos con otro protagonista. Viene Joaquín, viene Joaquín, se va a meter en el área. No hay fuera de juego. Casillas. Sale a calentar Nolito, Duda y Mendieta en la selección de leyendas. Muy bien. Nolito, Duda y Mendieta. ¿Por qué ha podido ser eso? Porque va haciendo... Hay noticias. Espérate que viene Miranda. Miranda al área. Despejó la defensa del equipo de leyendas. Aparece Aitor. Casillas lo suyo, ¿eh? Se ha lesionado Itos. Del brasileño en ese enlador final. Bueno, no le dieron la fuerza. De Dilson, Iker Casillas. Detiene Casillas, que saca el balón para Cazorla, la pone en movimiento. Hemos llegado varias veces. Un tiro al palo también de Joaquín. Hemos tenido muchísimas ocasiones a ver ahora. Pero nada, nada. Disfrutando de una gran noche. Disfrutando de una gran noche de poder estar aquí y pisar de nuevo nuestro estadio. Nuestro Benito Villamarin. Lo físico. Galopa con la pelota. Buen envío a la derecha para Borja Iglesias. Mira que tienes a Joaquín al lado. Mira que tienes a Joaquín al lado. ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Es Joaquín! ¡Ahí lo llevan! ¡Ahí lo llevan! ¡El gol del 17! ¡El gol del 17! ¡Marcas Joaquín! ¡A la derecha para el gol de uno de los 17! ¡Qué bonito que sonrisa de oreja a oreja que tiene nuestro capitán! ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! ¡Estamos viendo ahora que se lanzan las líneas de fuera de juego! ¡Hombre! ¡Bien! Detalle de Borja, ¿eh? Detalle de Borja que da el balón a... ¡Hombre! Espérate que viene Joaquín. Estaba adelantado Casillas. Ya de Anilson que está intentando llegar, ¿eh? De Joaquín... ¡Bien! ¡Que se la va a llevar! ¡Es Joaquín el segundo! ¡Se lo merece el Capi Santi! Sí. Él solito hizo la jugada. Sí, de Anilson. De Anilson venía como un tren para empujarla a él. Pero Joaquín tenía que marcar otro golito, ¿no? Y celebrarlo en el jugo al norte. ¡Golete pernillo del pueblo de Santa María! ¡Con el número de 17! ¡Joaquín! ¡El gol de Joaquín! Dos goles del equipo verde y blanco. Y el segundo de Joaquín. Yo supongo que antes de acabar el partido entrarán los dos hermanos de Joaquín y jugarán los tres, ¿no? Mira, mira cómo recorta. ¡Ay, Castilla ahí intentando destapar! Estamos con Juan, estamos con protagonista. Adelante. Aquí en el banquillo Héctor Bellerín, que se ha llevado una de las grandes ovaciones de la noche. ¡Hola, Héctor! ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Venga en velocidad, pero ahí ya no puede llegar. Se la va a llevar. Le dejaron pasar. Ahí está el brasileño. ¡Oliveira! ¡El Ricardo Oliveira! ¡Otro clásico! ¡El pase de Denilson en el gol de Oliveira! Ramos que permitió que se fuera Denilson, ¿eh? Medio gol, Pierre. Medio gol es de Sergio Ramos. Le ha hecho un favor, claro, para que volviéramos a ver esa sociedad de Nilsson, Oliveira, gracias a Sergio Ramos. Sí, señor, de acuerdo. Aquí todo el banquillo de pie se lo mereció Oliveira, Juan. Sí, sí, por supuesto. Está todavía en former, tío. Mantienes capacidad para... Director deportivo de la Federación Española de Fútbol. Está Isidro con protagonistas, ¿crees también? Pues sí, con uno de los protagonistas de la imagen icónica del partido del otro día. No puede salir Asunsao un momento para tirar la falta. Se va Casillas, Eduardo. Se marcha el campeón del mundo, Inker Casillas. El hombre que levantó Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Toda una leyenda del fútbol español y mundial. Increíble la gente, ¿eh? Cómo reconoce las cosas. Impresionante. Se marcha un histórico campeón del mundo, Santi Iker Casillas. Una absoluta leyenda, ¿no? Que tuvo una carrera brillante, pero que el pulmón fue aquel mundial de Sudáfrica, sin duda.